Bienvenido a todos al canal. Bueno, para los que no me conocéis, yo soy Jail y llevo ya alrededor de dos años en Essence. Hoy tengo un invitado especial, una persona que lleva un añito más o menos sin salir en el canal con nosotros. Podéis ver vídeos anteriores. Preséntate. Hola a todos, me llamo Antonio Javier. Este es Antonio. Bueno, la última vez que salió tenía seis años. ¿Y ahora ya cuánto tiene? Seis, siete. Bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar? De los suavizantes. Cuéntale por qué miras para abajo. Porque tengo aquí escrito las cosas que tengo que decir. Se ha hecho eso, notita y todo, ¿eh? Bueno, hoy vamos a hablar de los suavizantes. ¿Vamos a enseñar los tres que hay? Estos son los tres suavizantes que tenemos. Este es fresco, este es floral y el otro de coco. Son los tres olores que tenemos de suavizantes, ¿vale? Os voy a decir rápidamente cuatro cosas que clasifican en general nuestros productos de limpieza, que son alta eficiencia, ahorro, calidad y respeto con el medio ambiente, ¿vale? No contienen fosfato, lejías, cloro, tintes... Mira. ¿Dónde miras? En los pantalones. Que nos reflejamos de ordenador, ¿o no? Sí. Pero tú no sabes lo de ordenador. Ni yo, es un reflejo. Ya. Bueno, la alta eficacia se consigue al escoger con muchísimo cuidado los mejores componentes para los productos, ¿vale? Al estar envasado en prácticas botellas de un litro, pues también porque son concentrados, ¿vale? No solo ahorran, sino que también son súper fáciles de almacenar, ¿vale? Son concentrados, biodegradables, testados dermatológicamente, por lo que no dañan la piel ni el medio ambiente, y también veganos. No contienen ningún componente proveniente de animales ni están testados, perdón, en ningún paso de su producción. Entonces, tenemos los tres olores, floral, fresco y coco. Cuéntanos, ¿cuál te gusta más a ti, Antonio? El de fresh. ¿Fresh? El fresh es fresco, ¿vale? Es el que más le gusta a Antonio. Vamos a ver, es este que tenemos aquí. ¿Por qué te gusta? Porque es fresco. Bueno, es verdad que es bastante fresco, tiene un olor al limpio, ¿no? Por decirlo así, la verdad que dura muchísimo. Tienen una capa también para que no penetre la suciedad en la ropa, por lo que los hace más fáciles de lavar. Tiene una fórmula efectiva que suaviza todo tipo de ropa y con menos arrugas. Deja también lo que es la ropa. Micro cápsulas especiales que aseguran un suave aroma, perdón, que se van liberando gradualmente, ¿vale? Por lo que van liberándose poco a poco, incluso después de guardar la ropa, sigue oliendo. ¿Qué tal te quedas 10? No, es que no puedo evitarlo. No puedo evitarlo, ¿no? Lleva un añito sin ponerse delante de la cámara, ¿eh? Aquí con nosotros. Y mira qué guapo está. Bueno, cuéntanos un poco cómo estás desde que mamá y papá están en ese. Que están todo el rato aquí en casa. Están todo el rato en casa y trabajando. Y estamos trabajando. Pero ¿cómo estás tú? Antes mami se iba muchísimo, ¿verdad? A trabajar. Sí. ¿Y ahora? Está con nosotros. Me pongo muy pesadita a veces, ¿verdad? Antonio está muy contento de que, bueno, es verdad que es que lleva un año sin salir aquí en un vídeo con nosotros. Y ha cambiado todo muchísimo. Entonces, bueno, eso queríamos contaros también sobre los suavizantes. Duran muchísimo el olor en la ropa. Son concentrados, ¿vale? Nosotros los preparamos en las mismas botellas. Más o menos bostezando en el vídeo. Tengo sueño. Y son las 4 de la tarde, más o menos, ¿eh? Entonces, más o menos le echamos hasta aquí de suavizante y el resto agua. Entonces, os podéis imaginar lo que dura una botella de un litro. Son también veganos, ¿vale? Tenemos una experiencia en el canal con los detergentes, con más productos de limpieza. Deja de reírte. Que los podéis ver, ¿vale? También tenemos una lista de reproducción para que lo podáis ir viendo todos. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, me podéis escribir al número de teléfono que os voy a dejar abajo en la cajita. También la página web. Bueno, y por si queréis comprarlo con un precio de descuento, ¿vale? ¿Quieres decir algo antes de terminar? Eh, no. ¿Ah, no? Bueno, muchísimas gracias a todos. Si os ha gustado, que esté Antoñito otra vez por aquí, queréis que siga participando en los vídeos, dadle un me gusta y dejadnos un comentario, ¿vale? También suscribiros al canal y compartidlo con los demás para que, bueno, podáis ir viendo los productos, etc. Os mando un besazo enorme. Tú también. Y nos vemos en el próximo vídeo juntos, ¿eh? ¿Lo vas a decir? Adiós. Y no olvidéis suscribiros al canal. Hala, hacerle caso, ¿eh? Suscribiros al canal y darle a la campanita. Hasta la próxima.